Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Tienes un besito o un naki, un brote como Narasaki, prende los motores Kawasaki En la siguiente llené, llegaron los ananaki, no es malo El puri sobresale de tu traje, trajo un pantisito pa' que el nene lo atrapa Y yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene apionaje El puri sobresale de tu traje, no trajo un pantisito pa' que el nene lo atrapa Y yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene apionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 taqui,